Algunos servicios tienen que ver con odontología, oftalmología, fonoaudiología, vacunación, mamografía, médico clínico. También se pueden atender los del PAMI. ANSES, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, IPS, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, Desarrollo Social de Nación. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el viernes 21. 21 y el horario es de 9 a 16. Pero tengan en cuenta que el ingreso es por boletería de la estación de trenes y los turnos son por orden de llegada a las 9 de la mañana.